Y el romance este que me has cantado alguna vez de las tres cautivas, ¿te acuerdas de él? Sí. ¿Quieres cantarlo? Este, a ver, como... A la verde, a la verde, a la verde, a la verde oliva, sí, era... A la verde, verde, a la verde oliva, donde cautivaron a mis tres cautivas. El picaro moro que las cautivó a la reina mora, se las entregó. Toma reina mora estas tres cautivas para que te laven, para que te sirvan. ¿Qué nombre daremos a estas tres cautivas? La mayor Costanza, la menor Lucía y la más pequeña llaman Rosalía. ¿Qué oficio daremos a estas tres cautivas? Costanza amasaba, Lucía cernía y la más pequeña agua les traía. Un día fue a por agua a la fuente fría, vio a un caballero que de ella bebía. Usted es mi padre y tú eres mi hija, voy a darles parte a mis hermanitas. Costanza lloraba, Lucía gemía y la más pequeña así les decía. No llores Costanza, no gemas Lucía, que he visto a mi padre en la fuente fría. Bien viniendo el moro nos libertaría. La picada mora que las escuchó, abrió una madmorra y allí las metió. Cuando vino el moro de allí las sacó y a su pobre padre se las entregó.